No quiero que tu brindes con la copa que he bebido Mejor la voy a romper y dejarte en el olvido Al estallar esta copa supe que todo acabó Sentí que tú te moríos, pues muriendo estaba yo No he de volver a sentir lo que mi boca probó Porque me diste en un beso amor, mentira y traición Tanto querer fue mentira, en un brindis terminó Hay que tener que en la vida lo que cuenta es el amor Y no quiero que tu brindes con la copa que he bebido Mejor la voy a romper y dejarte en el olvido Al estallar esta copa supe que todo acabó Sentí que tú te moríos, pues muriendo estaba yo No he de volver a sentir lo que mi boca probó Porque me diste en un beso amor, mentira y traición Tanto querer fue mentira, en un brindis terminó Hay que aprender que en la vida lo que cuenta es el amor No he de volver a sentir lo que cuenta es el amor